Han pasado muchas cosas estos últimos meses. En la primera parte de esta remodelación nos encargamos básicamente en guitar este mosaico literal. Todo el video es quitando esto de la pared. Y después de un año, hace unas semanas, retomamos el proyecto. Me encargué de lijar toda la pared para que hubiera una superficie plana en la que pudiéramos trabajar. También le di un retoque de pintura blanca a todas las paredes para cubrir como algunas manchas, imperfecciones que había dejado. Y también fuimos a Home Depot a comprar algunas cosas. Quédate para ver el resultado final de este baño. Esto se va a caer. Este es un baño que ha tenido una larga travesía. Y una disculpa si estaba esperando la parte 2, porque la tienes. Ya que les conté un poco sobre lo que ha pasado dentro de aquí, tenemos que proseguir, ¿ok? Quisiera terminar este baño en estos dos últimos días. Y sé que se puede lograr porque son ya pequeños cambios, ¿ok? Son pequeñas cosas que solo no hago porque me encanta procrastinar. Y ustedes lo saben. Ha habido errores. Ha habido... Solo ha habido errores. El día de hoy los vamos a arreglar. En mi sala se ven todas las cosas que van dentro del baño. Y creo que no es muy asterica de mi parte que las tenga ahí. Entonces, no quiero que mis visitas lo sigan viendo. Manos a la obra. Lo primero de nuestra lista va a ser arreglar este marco que la verdad no quedó como esperaba. Se pueden ver. Pues la pintura no se ve muy bien que digamos. Vamos a erijar también de una vez la mitad de esta pared para poder cubrirla con nuestro papel mosaico. Ok, para este próximo... Yo sé que no me van a tomar en serio. Para este próximo procedimiento necesitamos obviamente estar aseguradas. Y no intenten esto en casa. La verdad es que no sé... No sé cómo voy a hacer esto, pero de alguna forma tengo que quitar esta pintura. Pasado dos horas y siento que no he avanzado nada. Esto es lo que llevo. Y la niña quería terminar en dos días. Me rindo. Ok, esta es la cuestión. ¿Podría seguir terminando esto? ¿O podría adelantar otras cosas? Ese es mi dilema ahora. Pero creo que deberíamos de tener un orden, ¿no? Seguiré haciendo esto a ver hasta cuándo puedo soportar más. Por cierto, vean mi cabello. Les juro, no es caspa. Literal es la pintura que estoy lijando. He aquí la solución a todos mis problemas. Si yo hubiera sabido que no tenía que pasar los últimos dos días lijando por horas y solo podía usar esto por 15 minutos y me iba a ahorrar todo ese trabajo. Créeme que lo hubiera hecho. Pero no sabía, ¿ok? Descubrí cosas. Lo bueno de todo esto, vamos a darle el lado positivo. El que no tiene errores no aprende. Entonces aprendimos algo nuevo. No creo que lo vaya a volver a hacer en mi vida, pero aprendimos algo nuevo. Quiero verle el lado positivo porque pasé por muchas cosas. Lo que tengo que avisarnos es un removedor especial para la pintura. Esto lo tenemos que aplicar solamente con una brocha. Dejarlo actuar por 15 minutos y todo la pintura se va a caer con ayuda de este amigo. Y básicamente es eso. Ya estaba a punto de terminarlo, ¿ok? Pero ya no podía dar más con mi vida. Y esto llegó mi vida. Lo bueno de todo esto es que por fin el día de hoy vamos a terminar con el pinche marco que me ha llevado tres días terminar. Y por fin podemos proseguir. La mitad de este video va a ser el marco. También me tengo que poner lentes. Lo bueno es que yo ya tengo un arsenal ya de cosas para hacer lo que quiero hacer. Esta vez sí estamos en nuestra era de bobel con cifra. Lentes para protegernos. Pero saben que primero tengo que limpiar. Vi que esto tiene que estar libre de polvo y pues claramente tiene demasiado polvo de tanto que lo elegí. Ahora lo que voy a hacer también es proteger la puerta porque como voy a poner también el removador de pintura muy cerca de la puerta, no quisiera que eso se despintara también porque tendríamos más trabajo que hacer. Y claramente yo estoy harta. Ladies and gentlemen, here. Nos pusimos ropa para pintar y me encargué de pintar esta pared. ¿Por qué volví a pintar esta pared blanca después de tardar los próximos dos días en guitar ese blanco? Porque ahora tenemos una superficie en la que se va a ver bien la pintura. Son las 7.25 de la noche. Llevo haciendo este marco de puerta desde la una y media del día de hoy. Entonces explíquenme por qué tardé 6 horas más aparte otros dos días pintando este marco blanco. No sé, pero ya terminé y ya se está secando la tercera y última capa. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser arreglar esa pared. Tengo en mis manos lo que viene siendo mosaico en sticker. No sé si han visto ya este tipo como de papel adhesivo. No es barato, déjenme decirles. Es que haciendo mis cuentas, si es que no hice mal las cuentas, va a cubrir la mitad de esa pared. Y va a ser la primera vez que aplico este tipo de cosas, entonces deséame suerte. ¡Tengo miedo! Ok, vamos a poner el primero, ¿ok? Así es como se ve. Este es el color que escogí porque siento que le puedo dar un buen pop de color porque literalmente todo el baño es blanco. Si esto no sale bien, me voy a imputar. Solo tengo que poner 40 más. Unos días más tarde me puse a tomar medidas para ver en dónde íbamos a tener que taladrar en las paredes. Como pueden ver, ya tenemos lista nuestra pared. Ahora lo único que falta, ya este es el último día en el que vamos a hacer cosas. Va a ser hacer hoyos en las paredes para poder colgar todos nuestros cuadros, estantes. Este es el espejo que vamos a poner. Es mucho más grande. Lo compramos en Home Depot y tiene las orillas negras que va a combinar también con los accesorios del baño que son negros. Y este es el cuadro que vamos a poner. Está muy padre porque, si pueden ver, es como de metal. No sé, está muy cool y siento que le puedo dar un toque. O sea, está súper grande. Este lo compré en un saldo seguintico y me encantó. Ok, ya tengo marcados todos los puntos que vamos a taladrar. La verdad es que sí son bastantes hoyos porque son bastantes cosas que vamos a colgar. Entonces esperemos que hayan sido buenos mis cálculos y no pongamos nada chueco. Pasaron cosas. Resulta que en algunos hoyos que quisimos hacer había postes. Entonces no fue posible hacer los hoyos bien. Entonces aquí tenemos algunos agujeros que tenemos que tapar. Y lo bueno es que tenemos este rezanador que usamos en la primera parte de este baño. Pero si ven aquí en el fondo ya empecé a poner todas las cosas. De hecho, solamente me faltan las cortinas que ahorita les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Porque tenemos un dilema también. Puros problemas aquí. Pero bueno, yo ya pienso terminar hoy este baño. Pase lo que pase. ¿Por qué está tan líquido? Si se los enseñó, se me va a caer. Tenemos que poner bastantito, creo yo. Muchas de estas cosas no debería estar haciendo. Pero las estoy haciendo porque no me gusta pedir ayuda. Ok, como no podemos hacer hoyos en la pared para poner el cortinero. Lo que voy a usar van a ser estos. Yo los uso para pegar cuadros y así. Se supone que sí aguantan una buena cantidad. Dicen que hasta 5 kilos. Tú puedes salir muy bien o puedes salir muy mal. O sea, lo único que quiero es que lo aguante pues. Y no debería de estarlo colgando ya. Ay, me da un calambre. No lo puedo creer. Es que ahorita no quiero mover nada porque siento que en cualquier momento esto se va a caer. ¿Prendemos la luz? Sí. Yo hice eso. A ver, quiero que sepan que yo no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo aquí. Estoy cambiando mi chapa, ¿ok? No leí instrucciones porque simplemente no las entendí. Pero lo estoy logrando. ¿Cómo? No sé. Pero está funcionando lo que estoy haciendo ahí. Se pregunta Mamela, ¿por qué estás cambiando la chapa de tu baño? Chica, nosotros somos extra. No me gustaba que la chapa de mi baño fuera dorada y todo lo de adentro fuera plateado y negro. Entonces por eso la estamos cambiando por una plateada. Y tendrán que soportar. Bueno, más bien yo tendré que soportar porque no sé por qué me estoy tomando el paso extra. De verdad aquí estamos muy extras con este baño, ¿eh? ¿Acaso estoy poniendo esto mal? ¿Esto? No, está bien, ¿verdad? Ay, no sé. Bueno, déjame lo pongo y ahorita vemos si hice algo mal. Ahora tengo que cambiar esta madre de acá. No, está bien. Este es un pequeño tour. Tenemos este sujetador de papel de baño. Este venía en un set junto con el de las toallas. Que este lo compré en el bazar, un par de cosas aquí en Tijuana. Este, hagan de cuenta que tiene como el cepillo y todo para lavar el escusado. Este lo compré en Temu. Tenemos un nuevo bote de basura. La mente es que está súper cool. Me gustó mucho. El otro siento que se veía muy chafa. Este lo compré en un bazar también. Casi todo lo que les voy a enseñar son de basales. Este también es de un par de cosas. Tenemos acá arriba unos cactus porque siento que queda con el tema de aquí. Esos dos cactus de arriba son de Yesestal de hace años. Y esto que tenemos aquí son toallitas para secarse las manos. Este para que no huela feo cuando hagas del baño. Y este como trastecito, este lo compré creo que en Marshalls o TJ Maxx junto con las toallas. Y el cuadro, el cuadro yo creo que es mi cosa favorita. Este lo compramos en Casa Roma, aquí en Tijuana también. Se ve súper cool y me encantó el tamaño. Siento que le ha dado un pop súper padre al baño. Y como recuerdan, esto lo compré en Amazon. Que veamos cuánto aguanta la verdad. Pero siento que se ve muy cool. Aquí está el otro accesorio que venía con el paquete este para el baño de un par de cosas. Eso también es de un par de cosas, lo digo, casi todo lo compré en saldos. Y aquí yo pienso poner como Kleenex. Abajo hay Febris para que huela bonito. Puse una pequeña vela. Esta también es del tianguis. Tenemos otro cactus que este es de Casa Roma también. Nuestro dispensador de jabón, este lo compré en Marshalls. Nuestro bello espejo lo compramos en Home Depot. Y mi alfombra también es de Casa Roma, que de hecho es una alfombra para cocina. Pero me gusta porque está alconchonada y siento que le queda bien el baño. Terminamos esta transformación. Yo estoy más imaginada que ustedes, créanme, porque este fue un proceso muy largo. Quiero empezar una serie en este canal. Quiero remodelar todo mi departamento, ¿ok? Y lo voy a dividir por secciones. Entonces en cada video vamos a estar remodelando cuarto por cuarto. El siguiente yo creo que va a ser la sala. Y así me voy a ir por todo el departamento porque si no lo divido por partes. Siento que está muy abrumante. Si quieren ver más de estos videos, síganme. Díganme todos sus comentarios en la parte de abajo. Y ya se los saben, morritos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.